Chasing AJ, campeón del Texas Classic Derby. Es un ejemplar nacido el 30 de enero del 2020, hijo de ApoliticalGS en la yegua Eye on this Candy por Mr. Eye Opener. Deja su récord oficial en seis victorias, tres segundos, tres terceros y ganancias por $907,069. Debutó ganando en su eliminatorio al Ruidoso Futurity donde fue finalista. Ganó su hit eliminatorio al Rainbow Futurity donde también fue finalista. Ganó su hit eliminatorio al All American Futurity alcanzando su tercer final. Participó en la eliminatoria a los Alamitos Two Million Futurity. Ganó su hit eliminatorio al Ruidoso Derby. Fue segundo lugar en el Ruidoso Invitational Stakes. Ganó su eliminatorio al Rainbow Derby donde fue finalista. Ganó su eliminatorio al All American Derby donde también fue finalista. Ganó su hit eliminatorio al Texas Classic Derby donde, y por fin, porque el que busca encuentra, logra su primer campeonato. Destacando aquí, la monta del jinete mexicano Rodrigo Vallejo Sigala.